Chistas de humor para que la gente se ría ¿Quiénes son estos dos por favor? ¿Cómo les va? ¿Qué hacen? Perdón, son bochornos estos Oh, es malísimo esto ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes? Hasta ahí viene Son hermanos No se entiende José No tómense nada, déjense A ver usted Papá, papá Ahí se entendió Los bombones caminan Los bombones caminan José, paralo ¿Qué dijo? Julieta Prandi, sí, Julieta Seguimos con el show de Video Match de José María Seguimos en el show de Video Match Último bloque del programa Y ahora llegó el momento de la música Y atención, Natalia, gracias por haber estado Y nos vamos a despedir todo el mundo Natalia Ah, Natalia es tu hermana, perdón Llega el Cuarteto Obrero de la Mano de Yayo Y bailamos todos, vamos Ahí está Ahí está Ya le había cambiado la cara Oh, no, no, otra vez no Pensé que este año no estaba Ella era tan buena Quedé como loco con su mirada Pebota preciosa de voz añiñada Con la amor la disfrutamos Y en los desfiles se hace Giordano Al Martín Fierro la nominaron Realmente en eso están acertados Voy a pedir Deja que a tus papis los llames suegros Más que Martín Déjame, Julieta, que te eche un fiel Como te quiero, mi amor, mi linda Julieta Ven y que te chupo y se pardete De noche pienso Cuando me acuesto Que te haría el or... Te miro con Franco Buenaventura Y al toque me queda la postura Yo quiero tu puro redondo y macizo Pidiéndome a gritos Méteme el chorizo Y dos, y dos, y dos Y tortillas es el Marcelo No rompas los huevos Explica que José María Se come la fija Y dale, y dale Brandi, mi Julietita Así termina esta canción Anda la puta que se remarió Pero más bestia que nunca Nooo ¿Ya? ¿Está loco? No, creo Ya salió Me están botando todos el programa Porque sos un desastre No, no Pará Pará Cualquier invitado ¿Qué están jugando? ¿A qué están jugando? No entiendo Vos tenés que tener un poco más de respeto ¿Ya yo? ¿Qué te pensás que soy? Una señora, todo el tema Salta por una gastada, negro ¿Cómo es la cosa? Pero a mí vos no me tenés que gastar Vos no me tenés que gastar Mira, todo el tema no Mirá, listo, está todo ¿Por qué? Por una gastada en la letra Para redondear un juego Que puede nacer y crecer mucho Entre vos y yo ¿Qué va a crecer? No, no, no Estás confundido A mí no ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Para qué me invitaste entonces? No, yo no te invité Yo a mí me invito ¿Quién me invitó acá? Me dijeron que venía Pampita Yo te digo la verdad No sabía nada Yo no tengo nada que ver No, no Ahora terminemos el programa Porque es poco profesional Si no No me quiero quedar con este pelotudo ¿Qué querés que haga acá? José, pará Cortá No quiero quedarme acá ¿Qué querés que haga con este Tipo? Es un pelotudo Cerrá el programa Cerrá el programa No quiero que me pida disculpas No me interesa A ver si me explico No me interesa, ¿entendés? Cerramos el programa y listo Ya cerraste el programa Yo me voy a mi casa Nada Me quiero ir José ¿Cómo te vas a ir en el medio del programa? Dejame que te diga antes Que es una joda para video match Esto que te siga Que guay Bochorno al programa ¿Cómo vamos a hacer el programa sin Tinelli? ¿A vos te pareces un desastre esto de cuarta, no? ¿La pasaste bien? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, la pasó. Qué grande. Mandale un saludo a Marcelo. Marcelo, volve, por favor. El amigo, por favor, volve. Tu desesperación.